Andaluz a en pie, como colectivo feminista y de carácter andaluz, conmemora otros dos años más, el 4 de diciembre, como Día Nacional de Andalucía. Decimos conmemora porque no es un día para celebrar, sino para reivindicar las figuras del compañero Manuel José García Caparrós, asesinado por la policía española un 4 de diciembre de 1977, por pedir la soberanía para Andalucía. Andalucía sigue siendo tiranizada y esclavizada. Si las mujeres trabajadoras andaluzas queremos alcanzar la igualdad de los derechos de la mujer con respecto al hombre, no nos queda otra que acabar con el capitalismo y el patriarcado, y así poder conseguir nuestra liberación nacional y social. Las mujeres trabajadoras andaluzas seguimos estando oprimidas, como obreras, como mujeres y como andaluzas, por lo que nuestro feminismo no puede formar parte de un feminismo progre y liberal. La lucha feminista tiene que estar totalmente integrada en la lucha de la clase trabajadora. A pesar de las leyes y avances progresistas, el desenlace es totalmente negativo y la muestra es que lo hemos podido comprobar una vez más este pasado 25N, en el que a día de hoy son 53 las mujeres asesinadas por violencia machista, donde Andalucía se lleva la peor parte, con la escalofriante cifra de 17 mujeres asesinadas, por lo que hay que seguir luchando contra este sistema capitalista y patriarcal. Para terminar, como no podía ser de otra manera, Andaluzas en pie se solidariza con todas las mujeres oprimidas del resto del mundo. Hoy queremos hacer una mención especial a las palestinas, que están sufriendo el horror del imperialismo más salvaje y que son víctimas del régimen sionista israelí, recordando que a cada dos horas se asesina a siete mujeres palestinas. A pesar del genocidio, de la ocupación, del bloqueo y del colonialismo de Israel a la población, las mujeres palestinas están mostrando su valentía y resistencia. Por ello, desde Andaluzas en pie, todo nuestro apoyo a las compañeras palestinas, para que de una vez por todas palestinas sean libres. ¡Viva el 4 de diciembre! ¡Viva! ¡Viva Andalucía libre, socialista y feminista! ¡Viva!